Son caimanes de la mazona Mira, me estoy mirando Mira los chiquiticos ahi Mira los recien asi, estos son caimanes Ay, ni siquiera los vi Estan super chiquiticos Bueno, estamos aca en Puerto Pizarro Una de las islas que le llaman Isla de los Cocodrilos ¿Esa es una isla? Posteriormente si Parece que son aislas Posteriormente Aproximadamente Conocemos 355 cocodrilos ¿En todo esto? En todo esta En todo esta parte Acaso el dinero que le sacan Se deberían de poner a la bolita a bañarlos Miren, con las libres Esto lo hacen en todas las placentas Ellas para Luego que estan alla con Diego Cuando ya se van a reproducir Ay, Diego es el restaurador Si, los mantienen aca porque esa arena siempre esta húmeda Y no se sabe Como A los que vayan a ser los cocodrilos Ellos Los entierran Y según la temperatura ¿Qué entierran? Sus huevos Los huevos No lo tienen en su eso Marín, Marín No, Marín Yo no sabia eso Por si acaso te estan firmando Los entierran Y según la temperatura Se va a decidir Si es macho O es hembra Los que estan a temperatura Mas fresca Son las hembras Osea mas arriba Los que estan mas profundo Son macho Acá La mayoria son macho Por la temperatura Estas son hembras Estas son hembras Etiqueta amarilla son hembras Este es gringo Tiene los ojos claros Mira Ellos no cierran la mandibula Apenas Le caiga un granito de arena O sientan algo De una vez A ver Marín, tíralo el chocolate No, pero así no No Marín, no los molestes No los molestes Déjalo, déjalo Así no Vamos Ellos ahorita están tranquilos En su hábitat Los alimentan De tres a tres días El porqué Porque como ellos Nos matican Ellos Tragan Tardan mas para digerir Aquí son Cocodrilos Ya de diez años En adelante Míralo Ahí donde esta Puede salir de ahí Y saltar dos metros Para acá Vamos Cuando van a vestir La sorpresa Pero Mira Eso voy con la mano Dice que pueden saltar dos metros Se ponían en la carne Y pedían uno de treinta Le puse una masate Demasiado chiquito Aquí el único Que la esta viviendo bien Es Diego Esos animalitos Una semana Sin comida Y más que sea Que la pusieran como diez La esta estudiando Todo el tiempo Por acá Por acá Se van a conseguir con el señor Si desean Se pueden sacar una A los hombres